Si quieres comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda online más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya seas de España o Latinoamérica Entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! No estoy aquí para juzgarte, Ethan Intento salvar la vida de tu hijo Todavía tenemos tiempo, pero se está acabando Me al de Odu Ayúdame, Ethan Dime lo que sabes Confiar, sé, sí, cero Voy a poner las cartas sobre la mesa No creo que seas culpable Sé que suena extraño, pero Tengo mis razones Pero vas a tener que ayudarme a demostrar tu inocencia Porque las cosas pintan mal para ti Con B.C. Has perdido, Ethan Acaba de decir que confía y luego que no Esto no entiende Que no entienda Está un poco El tío, eh Víctimas Mira esto, Ethan Mira esto Ocho fotografías Ocho vidas arrancadas Ahogadas En la maldita lluvia Reconoces a este, eh Es tu hijo, Ethan Es Sean Todavía está vivo Dime algo, Ethan ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! He secuestrado a mi hijo Pero no recuerdo lo que ocurrió ¿What? No sé dónde está Pero la única manera de encontrarlo ¿What? Es dejarme salir de aquí Soy el único que puede salvarlo Ah, si es que somos nosotros O no somos gilipollas, ¿no? Escéptico Incrédulo No me lo creo Escéptico, va Dices que puedes salvarlo Pero que no sabes dónde está Eso no tiene sentido, Ethan Quiero a mi hijo Quiero a mi hijo Si me dejas aquí Sean morirá A ver, yo ya estaba un poco dubitativo, ¿no? Cuando decía la mujer Que soñaba con niños ahogados, ¿no? Pero esto, joder El tiempo se acaba, Ethan Y la verdad No me importa lo que hiciste Lo único que quiero saber Es dónde has escondido a Sean No lo sé Ya le habría salvado Si supiese dónde está Vale Esta es tu última oportunidad, Ethan Y esta vez Te sugiero que lo pienses bien Antes de contestar ¿Dónde está? Bueno, puedo hacer otra cosa Quedarme aquí Ya te lo he dicho No lo sé Ahí va Intervení Espera O te la voy pegando Ya estamos Aunque fuese un asesino de niños Eso no te daría derecho a pegarle ¿De qué lado estás, Norman? ¿Estás defendiendo a este saco de mierda? Solo defiendo la ley Y la ley dice que es inocente Hasta que se demuestre lo contrario Esa es Este tipo no tiene derechos ¿Me oyes? Ni un solo derecho Una cabra el Blake este Madre mía Cabrón Me vas a decirlo Si le pega su confesión No tendrá ningún valor Rechazarán el caso Qué rara Esa cinemática, ¿no? Pero vamos Rarísima que ha sido Lo que tengo que hacer Es grabarlo No entiendo Aquí se supone que han dejado de grabar Pero ahora mismo Si me pongo a grabar Pues Tío, no puedo hacer nada aquí Me está prendiendo todos los putos nervios La verdad Aquí no puedo hacer nada Pensaba que sí Que digo, vale Me puedo grabar Y listo Pero no, no, no No voy a permitirlo Le diré la verdad Al Capitán Perry Capitán Capitán ¿Dónde está? A ver ¿Quién tiene pinta Capitán aquí? Ese no Ese tampoco Tampoco Otra Capitán Perry Ah, mira Los despachos Los despachitos Aquí tampoco Este, este No tiene pinta, ¿verdad? Este sí Aquí Capitán Trata de sacarle a golpes Una confesión a Ethan Mars Tienes que hacer algo ¿Qué es más importante, Norman? Encontrar al pequeño Sound Mars O ahorrarle a ese delincuente Unos golpes Otro tonto No se puede hacer una tortilla Sin cascar los huevos ¡Maldita sea! ¡Ethan Mars es inocente! Tenemos que volver a buscar a Sound Si queremos tener alguna opción De encontrarlo vivo Este caso Te tiene agotado, Norman Necesitas un tiempo De descanso Para pensar No tomar No tomar tripto Ah Es verdad La mierda esa, ¿no? Mi droga esa Que soy como un Superman luego, ¿no? Venga, ahí Al posete ¡Vámonos! 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 ¡Hasta arriba! Venga, ahí Venga, ahí Que suba a tope No, digo, vaya Mi mierda de espacio Que me dieron los portos Seros estos ¿Qué ha pasado? Madre mía Se ha quedado ahí pillado La cinemática, tú ¡Qué bonita! Madre mía La que llevo encima, tú Ah, espérate Que quita la música Claro, como voy a quitar la música Pues ahora no se escucha De verdad Ahí está Ahí está Espérate, espérate un momento Espérate un momento Esto que buena Es buenísimo tocando el piano Madre mía No sé qué Se me ha tocado tanto bien el piano Ojo, chacho Mira Fácil Ahora sí, también Se toca el piano, ¿verdad? Buenardo Se supone que todo esto Bueno, esto lo estará soñando, ¿no? Entiendo que sí ¿Qué? Parece preocupado Si me permite la observación ¿Problemas con la investigación? Blake está convencido de que Mars es el asesino ¿Usted no? Creí que había pruebas sobre ese asunto Es verdad Pero no tiene sentido Su perfil psicológico no encaja Ni tampoco la localización geográfica No veo a ese padre ahogando a ocho víctimas Antes de secuestrar a su propio hijo No Mars no es el asesino del origami Me ha puesto el cuello Entonces, ¿quién es? No tengo ni la más remota idea Ese cambio de volumen, ¿por qué? Tal vez deba revisar las pruebas que tiene en su poder Eso es justo lo que pensaba hacer No hace ningún sentido, ¿eh? Esto es el problema de doblaje Ah, una cosa más, señor Debe tener cuidado de no excederse con ya sabe qué Puede ser peligroso La droguita Muy peligroso Eso sí Intento mantenerlo bajo control No, drogado está Eso sí Pero es difícil Cada vez es más difícil Pero lo de Ander ha sido fallo del juego de doblaje Acabará matándolo si no tiene cuidado Acabará matándolo Y eso sería una lástima, señor La drogada que lleva encima, tú Ahora mismo está en Marte Míralo Pistas, archivos, entornos, mapa Perfecto, no se ve nada Ahora es archivos Como tal está guay, es una fumada flipante Pero bueno, es una flipada Abre, venga Víctima de asesino Modus operandis Operandi, perdón Geoanálisis No data for journalisis Vaya por Dios El otro sí, ¿no? Entiendo que sí A ver A ver, este sí, ¿no? ¿Dónde estaban los cuerpos? Este sí Ah, entiendo, entiendo Seleccionar, abrir, analizar Para la cara de empanada Como ya va la misma Siempre hay una vía de tren Cerca del lugar en el que aparecen los cuerpos Y todas las víctimas Desaparecieron en otoño Pacha, pacha, pacha Se puede ver esto en el mapa ¿Hay alguna vía? No, no se ve la vía de tren ¿Qué más hay por aquí? Seleccionar No puedo ver otro ¿O qué? Muy operandis Ya lo he hecho, ¿no? Ah, este es lo de abrir No, no, tengo que analizarlo Me lo he abierto Tengo que analizarlo Que se ve que así Venga, no me deja Hostia, es que leto Ahí, analizamos La cara que me lleva el empanado, ¿eh? El asesino es blanco Edad entre los 30 y los 40 ¿Por qué él lo dice, sabe? Inteligente Tranquilo Y decidido Por toda la cara, vaya Un tipo organizado Tiene coche Probablemente tenga trabajo Pero su trabajo le deja tiempo libre Pues sí, la verdad que sí Eh... Borramos todo, ¿no? Entiendo que sí Sí, pues ya lo hemos hecho todo Tío Que no, no le he dado a eso Otra vez Que le he dado para dar puto derecho Hostia, es el man Dios Gracias Le he hecho sin querer Archivos Pistas Eh... ¿Era archivos lo que le he dado? Sí Pistas Madre mía, tú El cubo Vaya, vaya Parece que hay algo nuevo La grabación de vídeo De los alrededores del parque La tarde en que desapareció Sound Mars Dudo que haya algo Pero nunca se sabe Si se ve más pisela Que Mike Kla ¿Cómo vas a ver algo ahí? Hola Este lo realizamos ¿Pero cómo vas a ver algo aquí? Un Chevrolet que encaja con las huellas De los climáticos Pasó a las 16.02 Hacia el parque Y en sentido contrario A las 16.37 Podría encajar con el momento En que Sound Mars desapareció ¿Será el coche del asesino? Lástima que no se vea La cara del conductor A ver, pero dicen Que edad tiene Es que no sé, la verdad Dice que puede tener más de 30 Entre 30 y 35 30 y 40 ¿No ha dicho? Papel Este lo vimos, ¿no? Que era la huella Que vimos en la mierda esa ¿Habéis que analice este? No, data A ver, pero La verdad es que me parece Un coñazo ante tú y yo No me voy a cañarte A ver, ¿y esto? ¿Sí me dice? Tampoco Qué pesadilla Esto me está pareciendo Un coñazo Eso te cagas Aquí probar A palos de ciego Ahora vamos Ah, y este Si podemos tener análisis Es así, ¿no? Tampoco Me cago en Dios Deja ya la droga, amigo Ahí está A poco Pues ya se quedaría El mapa Y si acaso No hay nada ¿Qué coño tengo que hacer ahora? Una pista Cualquier cosa Estoy seguro De que está delante De mis narices Vale, esto ya lo vimos Vale, esto ya lo vimos ¿No? Ah, no El vídeo no lo hemos visto ¿No? El propietario El coche es robado Veamos Se sospechaba que los robó un tal Jackson Neville Pero luego se retiraron los cargos Por falta de pruebas Ah, mira Ahora sí Va a cañar Me ha parecido esto Ahora sí me ha parecido este Que lento va, coño Madre mía Vaya carabal Lo que lleva Jackson Neville Conocido como Jack el Loco Involucrado en varios casos De compraventa De coches robados Considerado muy peligroso Podría haberle proporcionado El coche al asesino No es una pista muy consistente Pero es lo único que tengo Menos mal Vaya castaña Esto de investigar Porque encima va lentísimo El menú ese Luzfi 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 Nombre alemán O holandés Luzfi Luzfi Ahí va el tío Todo un drogadito Mirad lo choco que me lleva Tú te la crees Madre mía La que tiene encima Chaval Si querías hacer araña En el cuarto de ese No es la cosa estar aquí Yo no estaría en este cuarto Mucho La verdad ¿Ha confesado Mars? No Aún no Ha perdido el conocimiento Le dejaremos un descanso Y volveremos Debe de ser más duro De lo que parecía Hola Buenas tardes Tío Al final se rendirá Tío Los controles En cualquier caso Felicidades Tiene que Tiene que Echarme agua ¿No? Tío Me está poniendo muy nervioso La verdad Ve Los controles Va a ser todo un acontecimiento ¿No prefieres esperar A que hayamos conseguido La confesión? No hace falta Lo cogimos con las manos En la masa Es lo que la prensa Quiere oír Ethan Mars Es inocente Cree que es el único Que puede salvar a Sound Y si tiene razón Me arriesgaré O tengo que sacarlo de aquí Vale Vamos a ir a donde estaba ¿No? Que era su celda Que era por aquí ¿No? Por aquí Aquí, aquí, aquí Supongo que tenemos que sacarlo Vaya Madre mía Enrique Ven aquí, hombre ¿Qué te ha pasado? Dejarnos A tomar por culo Teniente Blake Me come los huevos Voy a liberarlo Bien Estaré en la puerta Por si necesita algo Dios ¿Estás bien, Ethan? Tengo que salir de aquí Tengo que salvar a Sound Veré lo que puedo hacer Entiendo que tengo que ir aquí Aquí atrás ¿No? Donde A ver si puedo hablarle esto o algo No Mira, esto tanto tú Flipado Ah, que está grabando Tenemos que borrar esto Entonces A ver Sería un detalle Que quitaras la cinta La verdad Entre tú y yo Sería un detallazo Que quitaras esa cinta De aquí Pero bueno ¿No puedo hacer nada más? No, solo me deja mirar para acá ¿Y cómo tiene las esposas puestas? ¿Cómo tiene las esposas puestas Si se las he quitado antes? Que es mago No puedo hacer nada más por aquí, ¿verdad? Eh, eh Así Así Pues ya está Un poquito la cinta entonces Pues un poco cagada, ¿no? O sea Vas a liberar a este Pero con todas las pruebas De que le has dicho De que te voy a ayudar y tal ¿No? Porque él Sí, se ha visto Bueno Un poco de tristeza, la verdad Pues liberemos al Ethan Tú Que es un máquina Voy a encontrar la manera De sacarte de aquí, Ethan Quédate ahí Volveré Ah, claro Es en su mesa ¿Cuál coño es la mesa del tío este? Ha dicho que está en su mesa, ¿no? Esposas La X Lo primero es librarse de las esposas ¿Cuál coño es la mesa de este tío, loco? ¿Y por qué tiene una mesa? Me pregunto Ah Pues por todas caras nuevas Ahí está, por ejemplo Vale Vale, tío Ok Ok, bro Porque lo libera, dice Debo encontrar el modo De atravesar la comisaría Sin que sospechen Claro, ahora que lo libero ¿Qué coño hago, eh? ¿Dónde coño lo saco? Vamos a deshacernos de las esposas Espera No podrás salir de aquí con ese aspecto Tengo que encontrarte algo Venga, a ver si encontramos un traje aquí de Armani De Guche o algo de eso Ahí está Se superpone por si acaso Vale Perdón Esta es Eh, trajes Tiene que haber trajes de patrulla por aquí Debo encontrar uno para Mars Creo que en las oficinas aquella había, eh Se me hizo ver algo en las oficinas aquella Office A ver qué hay aquí Alberto, muchas gracias a... Uy, gracias compañero Debe, gracias Aquí, este es mi puto despacho de macaco que tengo Tío, este es mi puto despacho A ver, ¿dónde puede haber trajes? Eh, claro Eh, claro En las taquillas Ah, tengo una taquilla Está en cuarto baño, tío Aquí viene Pues... De mucho, eh Tiene que haber trajes de patrulla por aquí Pues aquí no lo creo Debo encontrar uno para Mars Vale, las taquillas ¿Dónde estarán las taquillas de los policías, tú? Porque este es de las mujeres, ¿no? Bueno, pues ya que estamos Ah, qué casualidad No se puede A ver, aquí hay trajes No, aquí no hay trajes ¿Dónde coño puede haber trajes, tío? Aquí sí que va a haber ahí Estoy buscando un culo, ¿eh, gente? Aquí tampoco No creo que tenga que coger el ascenso, gente Que va, que va Por aquí no es Que va, que por aquí tampoco Tiene que ser Acaba a ser la puta mierda de puerta aquella La de la oficina Y no tiene sentido, ¿eh? ¿Qué coño va a haber un traje en la oficina? Tiene que haber trajes de patrulla por aquí Dilo otra vez, venga, dilo otra vez No va a ser que... Debo encontrar uno para Mars Mierda, a ver ¿Pero qué coño estoy haciendo? ¿Ayudar a un sospechoso a escapar? ¡Cállate! ¿Podría costarme el puesto y 10 años de prisión? Ah, que tampoco se abre esta Tampoco... Ah, sí, esta sí Tampoco, tío Eh... ¿Dónde? No lo sé, la verdad Puede parecer muy lógico Pero, pues no No lo sé Traje desapercibido Debo encontrar el modo de atravesar la comisaría Sin que sospechen Vale, para allí no creo que sea Es que me parece... Me parecería rarísimo tener que ir hacia otra planta O sea, esto se supone que hay que hacerlo rápido Me parece rarísimo, además Ese es mi despacho Y aquí están los putos baños, tío No puedo entrar en el de mujeres, ¿no? No No Me parece rarísimo, ¿eh? ¿Y si hacemos desde 14 mirando vídeos de YouTube? No, no, vamos a hacerlo en plan bien Que se supone que tiene que ser fácil, ¿no? Tampoco creo que sea brutal, pero... Yo sé, a ver si entra en mi despacho Por casualidad tengo un uniforme de policía, tío Es que vale, tira Una taquilla Nada, taquilla para mi puta madre Vamos a ver, que no pasa nada Un pasito para allá Otro para acá, venga Vale, los baños no hay Aquí no me deja entrar, ¿verdad? Aquí no me deja entrar Ahí va No me lo creo ¿No será esto, no? ¿En serio? En serio Literalmente Una cosa que parece un amante Encima de una silla En serio What the fuck Vaya telita Que en el juego de los huevos, tío Vaya telita Pero anda bien Que pareces culpable Míralo Tiene andar Es el culpable Entre tú y yo Tipo listo Sí, bueno, tipo listo Llevaba a medio Algojando el puto Claro, pese a que era un uniforme Cuando veo que es un poncho De esos basuros Hace menos de una hora Nos hemos enterado De que la policía Ha identificado al hombre Que se cree que es el asesino Del origami Ethan Mars Padre de la víctima secuestrada Shao Mars Ha huido Y se le considera armado Y peligroso La policía ha organizado su búsqueda Y esperan poder anunciar pronto La detención De este lunático Te sigo buscando No sé El motivo La razón Por la cual Esta Vino al otro lado A ayudarme En plan, ¿cómo? No sé ¿Cómo se ve que estaba allí? A ver el culo respingado que tiene No, y el tío era súper cantoso En la comisaría Estás en todas las noticias Todos los polis del condado Te estarán buscando Para chuparla Dicen que eres el asesino del origami Es verdad Eres el asesino, Ethan Romper Confiar Confiar Que no sé ni yo La verdad Si somos el asesino o no A veces A veces Pierdo El conocimiento Todavía no sé Si somos nosotros o no, tú Son lapsos En los que No sé lo que hago Como si fuese Alguien diferente Lo único que recuerdo Después Son los cadáveres Los cadáveres En el agua ¿Por qué estás herido, Ethan? ¿Por qué estabas en ese apartamento? Creo que mi otro yo Está poniendo a prueba Mi amor por Sean Intenta saber Si quiero lo bastante a mi hijo Como para salvarlo Así que Una parte de mí Sabe dónde está Sean Pero la única manera De encontrarlo Es superar estas pruebas ¿Por qué no le dices eso A la policía? ¿Y qué les digo? ¿Que soy un esquizofrénico Que ahoga a sus víctimas Y que ha secuestrado A su hijo? Me detendrían Y necesito estar libre Para salvar a Sean No tengo elección O sea que sí que somos nosotros, ¿no? Cuando Sean esté fuera de peligro Me entregaré Hasta entonces no Que te sale, ¿no? ¿Cómo vas a seguir así? Te estás destruyendo, Ethan Encontrarás a Sean Es lo único que importa Tiene que haber otra manera No lo entiendes El tiempo se acaba Sean morirá en unas horas ¡No tengo elección! Por favor, Madison Vete No, hombre, no Olvida todo lo que ha ocurrido Que es muy maja la Madison Si quieres ayudarme Vete Deja que haga esto solo ¿Por qué parecen más seguras Estas puertas Que las de la casa El otro, tío? Cuando entró el policía Pegándolo en la patada No sé No sé, te digo Sigo sin saber Cómo sabía que estaba En el otro edificio Pero bueno Un poco que quise La verdad Vale, pues ahora faltaría Buscar estas Bueno, más pesitas ¿No? Para buscar más pistas Pero eso lo dejaremos Para el siguiente episodio Así que lo dejamos por aquí Esto guarda solo en tuyo ¿No, gente? No sé por qué capítulo vamos Te lo digo No sé por qué capítulo vamos Pero bueno Nivel de dificultad Qué dificultad Pero si no hay nada dificultable ¿No? Vale, vamos a volver A la primera principal Perder el progreso Desde la última vez que guardaste ¿Cómo se guarda? ¿Hay que guardar? No, no, sí No, se guarda solo en tuyo Así que nada Me despido por aquí Hemos estado casi Bueno, casi tres horas Me faltan siete minutillos en directo Pero bueno Un placer Y mañana más y mejor Yo voy a darle a esto A volver Y ya veremos Esperemos que se haya guardado Así que ahora sí que sí Un placer Nos vemos Mañana Pues eso Con más y mejor Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!